El Club de Xperia ¡Aquí estamos! ¿Es aquí segura? ¡Aquí! ¡Aquí sí, Ana! ¡Sí, Ana! Yo me voy a hacer para aquí una pijamada Bueno, se van a portar bien ¿Qué estás? ¡Ahí ya salió! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué padre! ¡Mírenme mi pijamada! ¡Sí! ¡Nada más yo! ¡Nada más yo! ¿Cómo vas, Julietita? ¡Pásenla como quieras! Oye, pues yo creo que voy a dejar a todos aquí de una vez Es porque pues ni modo que nomás la gatita y el pingpón y el canguro ¿Qué gatita? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mírenlo! Bueno, aquí te lo voy a dejar, ¿ok? Te los encargo mucho Gatita, canguro, pingpón Duérmanse temprano, ¿ok? No quiero que porque es pijamada se van a dormir a las 3, 4, 5 de la mañana, ¿ok, gatita? ¡Sí! Oye Bueno, te bañas antes de dormirte, ¿eh? No puedes andar así No, yo no me baño, estoy en la gata No, ¿cómo no, gatita? Ya huele muy feo, ¿eh? Se me baño La verdad, y aparte vas a dormir en casa llena y pues, este, no puede ser feo, huele a feo ¿Ya me baño? Bueno ¡Mierda! 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 ¡Mierda, vamos a tener una fiesta! ¡Ey! Amigos, Fernanda ya dije que terminé invité a mi prima ¡Hola! ¡El nombre feo! ¡Ay que para ti vamos a entrar! ¿Qué nombre de señora? Es que estaba pensando en un juego, pero mis primas, vamos a jugar. ¿A qué? Cada quien va a decir una palabra y quien pierda le vamos a dar un pastelazo. ¡Ay, sí me gusta! Ok, vamos a empezar, va a ser un tipo basta, ¿ok? Entonces, yo voy a empezar, ah, y usted dice basta, y luego decimos para hablar con las letras. Sí, 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 me gusta. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Prepáralo bien? Ok. ¡Ah! Ven, ven, ven. ¡Basta! ¡H! ¡H! ¡Hijo! ¡Hilo! ¡Este! ¡Ni! ¡Mamá! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Pero si gato sí es con G! ¡Ay, si es que es otra cosa! ¡Gato es con G! ¡Pero continuamos con la siguiente! ¡Sí! ¡Oye, yo! ¡Pero vamos a cenar otra vez con la señora! ¿Qué? ¡Que ya empiecen! ¡A! ¡Basta! ¡Es con la B! ¡B! ¡Dedo! ¡B! ¡Diamante! ¡Eso! ¡Este! ¡Hola! ¡Sí! ¡Otra vez perdí! ¡Sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Qué bueno para que se vayan así! ¡¿Qué?! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Otra vez tú! ¡A! ¡Este! 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 ¡Es con la S! ¡Pues es el tren de la ferrocarril! ¡Pero no, como quiera perdí! ¡Ay, no, no! ¡Ya no quiero jugar a esto! ¡Ustedes son bien tramposas! ¡Ay, está divertido! ¡No! ¡Vamos a hacer otra cosa mejor! ¡Vamos a jugar pastelitos! ¿Con los pastelitos? ¡Sí! ¡Andale! ¡Sí, pastelitos! ¡Hagan un ahí! ¡Hagan un ahí! ¡Así! ¡Es que te estás manchando mucho! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Kimi! ¿Ya te echaste mucho en la cara? ¿No crees? ¡Sí! ¿Te vas a tener que bañar? Son cositas de espumita ¡Sí! ¡Que se bañe porque aparte de huele feo! ¡Ay, gatita! ¡Yo me aburrí! ¡Sí, verdad! ¡Tengo un huevo más divertido! ¿Cuál? Con presas de espumita, bien bonitas Para jugar al spa ¿Al spa? Sí, te puedo pintar para la de muchos colores ¡Andale! ¡Sí, sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ay, esto te hace falta ya un verde! ¡Ay, buen morado también! ¡Morado! ¡Ándale! ¡Me gusta la comida! ¡Ay, perfecto! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Espectacular! ¿Qué es así? ¡Ay, se ve muy bonito! ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Qué bueno que les gusta, amigos! ¡Yo me odio mucho este trabajo! ¡Ustedes son profesionales! ¡Así como tú me dejaste! ¡Ay, increíble! ¡Ya sigo comiendo! ¡Me vas feliz, gatita! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ya sé que quedé espectacular! ¡Oye, gatita! ¡No, pero es que ya tienes tu cabello de colores! ¡Ya se ve muy sucio! ¡Ya tienes que bañarte, gatita! ¿Sí? ¡Ay, ustedes sí lo bañaban! ¡Sí, déjenme disfrutar mi cabello nuevo de colores! La verdad, pensé que con la espuma ibas a cambiar de olor, pero... ¡No creo! Porque pues es espuma para jugar, no es para... ¿Quién toca? ¡Voy a llegar! ¡Escucha! ¡Ven, rápido! ¡Ay, me encantan mis pelos! ¡Ay, se me olvidó traerle a esta niña a la tarea! ¡A ver! ¡Liana! ¡Eri! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? ¡Estamos jugando! ¡Oye! Este, ábreme porque voy a darle la tarea... ¡Qué padre de mi cabello verde! ¡Más que padre de mi cabello verde! ¿Qué está diciendo la otra? ¡Me venías a entregar esto! ¡A ver! ¡Oye! ¡Gatita! ¿Estás bien? ¡Estamos viendo una película! ¡Ay! ¿Por qué dijo que el cabello verde o qué? ¡Es que le saluda a un niña con el cabello verde! ¡No, se me hace muy raro, Liana! ¿Sabes qué? Espérame, déjale, voy a dar... Esta es una tarea muy importante que tiene que hacer para mañana, ¿ok? Bueno, déjsela a dar... ¡No! ¡Yo se lo entrego! ¡No, no, no! Porque le tengo que explicar... ¡No, no! ¡A ver! ¡Rojo, rojo! ¿Ahora trae el cabello rojo? ¡Dice! ¡Ya salió a la niña con el cabello verde! ¡Sí! ¡Ah, bueno, déjase la doy! ¡No! ¡Yo se la doy! ¡Segura! ¡Sí, yo se la doy! ¡Adiós! ¡Sí! Niño, se me hace muy raro eso que está diciendo Liana. Algo me está ocultando porque me cerró la puerta, casi creo que en la cara... ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Está abierta la ventana! ¡Oh, jajajajajaja! ¡Ay! ¡Ay! Me voy a meter... Sí, pero qué bueno que ni se dio cuenta de nada Ya se fue No se dio cuenta de quién A ver, chiquitito, Ileana Aquí me estabas ocultando Porque no me dejabas entrar Por la ventana No tenía vidrio Oigan, a ver, gatita, voltea ¿Qué? ¿Qué es esto? No, gatita, no es toda verde Mira ¿De dónde? Ay, de tu cabello, ¿qué te pasó? ¿Qué le echaron? No, 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 no Sí, es que ya le faltaba colores Está muy amarillo No, gatita, mira la cara toda sucia Te ves toda mugrosa Mira, todavía te sigues echando más Oye A ver, a ver, a ver, alto, alto, alto ¿Qué? Hueles también medio feíto, ¿eh? Ay, me callé en el ojo Bueno, ya oías desde que te dejé yo leo medio feíto ¿Saben qué? Aquí va a pasar algo muy padre y muy bonito ¿Qué? Ok, antes de que se vayan a dormir Se los encargo a todos Métanla a bañar Sí Ok Ay, me sigue a casa Ay, me sigue a casa Ay, no, me sigue a casa Ay, no, me sigue a casa Ay, no, aquí está, gatita Aquí está Ay, no, ya, no, cuéntame Dale, dale Vamos a bañarte A bañar a esa niña, que barba No, 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 no Vamos a bañar, no No me gusta, no, no, no voy a entrar Mira, 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 ya tengo una idea Te puedo bañar Y luego te pinto los labios Las cejas como una granja Ay, es que no me gusta bañar Sí, vamos a bañarnos y nos ponemos bien bonitas Así, todas bonitas, bonitas Pero bueno, hazlo en mi de luz Sí Pero es que no me gusta Ándale, grana, déjate bañar por Liliana Y por su amiguita Fátima Es su prima Bueno, pues, mi mano, déjame, voy a la regaña Nada más puras niñas No queremos que me haga bañar Ya no te vas a caer Ay, hambre, mi Dios Quítate, grana, porque me vas a ayudar A hacerle el pente de Luca y la gatita Vamos Oigan, ya ¿Ya estás lista, Quedín? Ya voy a empezar Ahí está mi ropa Ahí está Pero quiero escuchar que te bañes, ¿eh? Sí, hombre, yo voy a abrir la regaña Y bien, porque Yowlia es muy feo Ay, no vaya Muy bien, ¿qué vamos a esperar, eh? Porque no la podemos ver Ya, dame Gatita, no, no, no Estáñate bien Aún no terminas, mira, todo el jabón lo traes allá arriba Todo lo que falta, ¿eh? Todo lo que falta, ¿eh? Todo lo que falta también Sucia Con eso que le echaron a ustedes que barbaramos Pues si es que ya se tardaron mucho porque era mucha mugre la que traía pegada Y no, ya su cuerpo ya todo lejo, todo sucio ¿Ya ni se veía rosita? No, ya casi estaba de tu color Ay, qué feo ¿Lista? Ya, ya ¿Dónde hay que abrir? Dos Tres No, tú puedes ver Ay, no Vente, vente, cómper Ok, ahí voy Ya paréntete ¿Ya va, lo voy a tirar? Sí Ok, vamos Qué padre Vente, vente, vente Vamos a cuarto Bien, Juanita vas a quedar Ok Ay, ya pasó más de una hora, pues que tienen Vente, 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 vente Ay, qué bonita me van a quedar Déjenme bonita Ay, pero se ven en las orejas Tengo esta crema Tengo esta crema Que te va a recuperar la cara A ver, dale, dale Como años Atrás, sí ¿A poco? ¿Me vas a rostear también? Sí, también A rostear Un poquito Es que esta te ayuda a que se te vea muy bonita Ay, huele bien rico Sí, mira Qué aranjo A ver cómo voy a quedar Bueno, faltan los ojitos, las puntitas Te voy a echar perfume Sí, tantito A ver Ay, madre Peina, peina Peíname, peíname Peña, pero mira, hasta más rosa me veo también Sí, los labios Oigan, ahí viene Kimi ¿Estás listo para ver cómo quedó Kimi? ¡Sí! ¿Cuándo era hasta las 3? ¡Una! Hasta las 3, espérate Porque son las 10 de la mañana Ay, no Así 3 Ah, bueno, ahí va, ahí va ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! 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 Te ves preciosa ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!